Hola buenas, retomamos las reviews de productos. En el vídeo de hoy vamos a analizar los dardos de la campeona del mundial femenino de la BDO, la japonesa Mikuru Suzuki, fabricados por la marca británica Target. Vamos a ver qué tal con ellos, como es habitual en las reviews de los dardos, así que sin más, ¡vamos para allá! Comenzamos con el unboxing de los dardos, que vienen en un formato de caja con apertura lateral, muy típica de los dardos japoneses y las últimas series de Harrow Darts, con una pequeña ventana para ver el cilindro, nos indica información básica, que son formados con 95% tusteno, que el barril pesa 20 gramos, viene el logotipo como con holograma de Mikuru Suzuki, ya de IT, en la parte lateral viene el sello de garantía de Harrow's, y en la parte trasera, pues una pequeña información del contenido de la caja. Los tres dardos, las puntas Pixel Tip, las cañas ProGrip y las plumas Vision Ultrafly, ya de IT. Los logotipos de las redes sociales de la marca, por si queremos ir, la web de la sección japonesa de Target, y sin más, voy a abrir. Nos encontramos con lo que nos dice la caja. Tres cañas ProGrip, transparentes, las plumas con el modelo ya de IT, y los dardos en un holder, con marcado, grabado, la firma de Mikuru Suzuki. Un estuche muy sencillo, pero bastante elegante y eficiente. Yo soy muy partidario de este tipo de estuches más modernos, compactos y con un mejor diseño que los estuches clásicos. Así que vamos al análisis a fondo del cilindro, que es lo realmente importante. Bueno, pues vamos con el perfil, el detalle de los Hadeit. Vemos que están muy diferenciadas dos partes en el cilindro. La parte trasera, con un mecanizado, a ver si lo acerco y se enfoca un poquito para que lo veáis mejor. Ahí está. Con un mecanizado negro, así lo veis mejor. Con cortes verticales alternos para ofrecer mucho más grip. De hecho, se nota con el dedo, yo lo estoy notando, es bastante duro. Por tanto, este dardo está hecho para agarrarlo, yo creo que así. O sea, agarrarlo por atrás, tenerlo bien sujeto y apoyar simplemente en los arillos de la parte delantera, como estamos viendo, son arillos normales. El cilindro, como veis, se estrecha en la parte delantera y en la trasera. Es como si fuéramos una forma de doble cono y tiene estos elementos centrales que, para mí, sinceramente, es meramente ornamental. No le veo función a este aro tan ancho y a estas hendiduras en forma de diamante. Simplemente es para que el cilindro sea más molón, por decirlo de alguna manera. La primera impresión que me da, que es un cilindro bastante curiosete. Eso sí, con agarre por la parte central y solo esta parte más fina, que es simplemente de apoyo, yo creo que no sería recomendable agarrarlo por aquí, porque no creo que se va a escurrir, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, es un buen producto. Lo acerco un poquito más para que se vea un poquito más en detalle. Os lo voy girando y ya te digo. Esa parte trasera 100% agarre, un muy buen agarre, encima con el nitrito puesto para que sea un poquito más eficiente. Sabemos que con el paso del tiempo eso se irá quitando, ese baño de ácido exterior que hace que la superficie sea más rugosa y de más grip. Esos dos elementos centrales, meramente ornamentales, y en la parte delantera estos cinco arillos para el apoyo del dedo corazón. Así que, sin más, creo que hemos visto en detalle este cilindro, a ver qué tal en el test de juego y ya os comento. ¡Suscríbete al canal! Como remate, como podéis ver aquí a la izquierda los lanzamientos, pensé que iba a estar muy cómodo con los dardos por longitud, por tipo de agarre, pero no creáis que me he sentido yo muy cómodo con ellos. O sea, si el dardo va muy recto, va equilibrado, si va bien, pero no le he cogido yo el puntillo los dardos que he tirado. También he podido tirar diez rondas o así, como mucho. Entonces, también os digo que igual tampoco la piedra de toque no es muy larga y a lo mejor si tiro más continuado con ellos al final les encuentro el punto. El agarre trasero efectivamente es un muy buen agarre. La parte delantera te da ajuste, te da bien, pero tampoco es que lo necesites mucho si en la parte de atrás lo tienes muy sujeto. Es más, incluso yo creo que he probado algún dardo apoyando en la punta a ver qué tal. Pero bueno, el dardo es un buen producto, está equilibrado, está bastante bien. Estamos hablando de un producto que es de gama media-alta, no es un producto de gama baja. Entonces, como Tari nos tiene acostumbrados, tiene buenos acabados, es buen material y lo que os puedo decir es que efectivamente si necesitáis bastante agarre trasero, este dardo es vuestro. Tiene unas dimensiones bastante estándar, tiene una buena longitud, no es un dardo muy especial, cualquier jugador podría utilizarlo. Así que ya sabes, si tu grip es trasero, puedes contemplarlo y valorarlo porque puede ser una buena opción. Así que nada más que deciros, lo que os digo siempre, os recuerdo que si no estáis suscritos, que os suscribáis, que si hay cualquier aspecto que me haya pasado por alto o que queréis que me he equivocado o que me queréis hacer alguna observación, hacedlo en los comentarios, leemos, revisamos y respondemos a todos. Así que no tengo más que deciros, espero que os pueda ayudar a coger una impresión sobre este producto. Sin más, me despido. Hasta luego.